Bueno Rubenillo que tal Pues aquí estamos compañero Vamos le he dado un poquito al modo de juego este No he jugado mucho pero bueno me ha dado lo suficiente como para Pillarme la espada esta Que me la puedo pillar ya del principio Con todas las palicas chetas ahí Lo que no Manejo muy bien es lo de equiparme las cosas Que todavía me quedo ahí un poco empanado Soy muy lento Presionas el shift y arreglado Si si O sea que bueno el video vi que os gustó bastante y la verdad es que me está molando El Minecraft me estoy viciando que flipa Los modos de Skyward, TNT Run y todo eso Si queréis TNT Run ponedmelo por los comentarios y subiré Y nada perdonadme ya sabéis Si soy un poco manco y tardo mucho en equiparme las cosas A ver tengo una espada de diamante Para ti si la quieres Por cierto recuerda que en la Como se dice la mierda esta en la sombrilla Tienes un eso un cofre O sea que hay tres Si 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 hay tres Vale vale voy a coger los tres Primero entonces y después me equipo Oh flechas vale tengo flechas y arcos De lujo La sombrilla Y venimos para acá Vale yo tengo para ti equipo también Así que perfecto Vale pin pan Tengo manzanas Tengo un poco de todo eh Me ha tocado A mi también tío Yo tengo para ti Para darte arco Para darte de todo A ver me meto aquí Voy a ponerme esto Voy a ponerme esto Voy a ponerme esto A ver Eh casco no tengo Casco si aquí De diamante Tengo yo para ti de iron Si necesitas Eh vale tengo un poco de todo Esto me lo voy a quitar Pin pan Ven esto es lo que tardo mazo siempre Tío en equiparme Ya No una de las cosas A mi también pasa A mi también pasa A ver vale Pues voy casi full diamante eh Vamos a construir Yo me falta La botilla Uy espérate por aquí no Voy a ir por aquí Eh 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 Madre mía Me han quedado extrema Uff no se si Empezar a poner eh Espérate espérate Voy yo voy yo Construyo desde aquí A ver Vale vale Están despistados Creo que esto No se si Lo es No vale Eso ahí no Eh Vale vale De todas formas Empeño me construyendo Algo de camino Porque no tengo Ya ya te he construido eh Mucho material Oh perfecto Vale Se ha caído uno Vale perfecto A ver Toma Que te falta Eh toma Esto Que es mejor Si tiene unos pantalones de diamante Y arco Tienes flechas Eh que es lo que me ha dado Eh arco Y pantalones de iron Vale los pantalones de iron Son mejor Los tengo de oro Si si son mejor Son mejor de iron Son mejor los de iron 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 ¿Dónde están? Aquí vale Espada Son los de hierro Los que dicen ¿no? Si eso Iron Hierro tío Si iron Estaba buscando aquí Iron 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 y digo Iron no veo nada Espada ¿Quieres una espada? Toma Ahí va espada Ahí está Tengo pantalones De oro De estos de oro Eso déjalo O sea ya como vamos Vamos de lujo Vale ¿Necesitas flechas o tienes? Flechas no tengo Si tengo 16 eh Espera 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 Fuuu Vale vale Le doy eh No No tío Le he dado Le he dado Le he tirado Le he tirado Vamos ahí Al pelo chaval Soy un hacha eh Con el arco Vale Vamos a ver Podríamos ir Es que a lo mejor No se ha dejado nada Mira mira Tenemos otro A ver Uy Uf Casi eh Se mueve el cabrón Vamos a En todo caso Acercarnos más O A ver Uf chaval Vale Estamos gastando flechas Vamos a dejar de tirar flechas Vámonos para otra isla A ver Que no sé si hay alguien Creo que está vacía Me ha dado Ah no Casi Cuidado No sé si me ha dado o no Cierto Tienes material por ahí Espérate Espérate Voy a cortar madera Que cojones Tengo aquí Todo el árbol A ver Todo esto por aquí Vale Tengo comida Es que tengo de todo Prácticamente O sea Tengo cosas que me sobran Que las voy a tirar Por si acaso matamos a alguien Vale Pues genial Esto por aquí Vale Ya tengo madera para construir A ver Tengo yo para construir A ver Vale No es mucha cosa Pero sí que tengo Aquí Vale Y esto A construir A ver No vi de nadie De hecho Podríamos incluso construir Al centro Nos la jugamos Pues De hecho Este tiene medio camino Vamos a ver Hay uno arriba Cuidado Arriba ¿Dónde? Vale 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 Tira muy alto Sí Sí Le he dado Le he dado Vale Si mira para acá Dímelo Está mirando para acá Te dispara Te dispara Le he dado otra vez No pasa nada Ya ha llegado Ya ha llegado No Hostia chaval Hostia chaval Dios casi me tira Le he vuelto a dar Le he vuelto a dar Le he dado tres flechas ya Me he quedado sin flechas Casi me tira Me está dando Sí Sí Ven para acá Bueno No Venga Espérate Espérate Oh Vale Le he dado Oh Vale Voy 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 Me cago en Vamos Vale Ya ha llegado Que no se mueve No tengo flechas ¿Te sobran flechas? Tengo huevo Los huevos no llegan ¿No? No se mueve Tiene que tener ahí un botón algo Ahí ahí Tiene hack Tiene hack tío No se mueve El hijoputa ese No no Tiene hack de no moverse O sea Podemos matarle Pero no podemos tirarle A ver si Cruzas para el medio Como que no ¿No? Pones ahí Puff Más bien chungo A ver Voy a tomar una manzana Por cierto Voy a Es que si me la juego No se si le quedaran flechas Le quedaran Vamos a ver si le quedan Avísame Avísame si saca el arco ¿Vale? Vale Lo tiene Lo tiene Pero no No tiene flechas ¡No! Me acabo de ganar ¿Qué hace? ¿Estás bromeando tío? Madre mía tío Pues no se si tiene flechas Yo que tú intentaría construir ¿Construyo para él o para el centro? No, no, no Hacia el centro ¿Seguro? Sí, sí, sí Vete hacia el centro ¿Y qué hago en todo tío? Encima tenía más de 20 flechas Construye, construye, construye Yo te aviso, yo te aviso Pero que no Creo que no tengo construcción para llegar Vale No, no No tiene flechas O sea Tiene algo pero no tiene flechas ¿No tienes más material? Tengo pero poquito Vale, pues Tírale, tírale Rápido ¿Qué le está construyendo? Rápido A ver Date prisa Vale, vale De momento ¿Llegas? Sí, sí que no Sigue, sigue construyendo Sigue construyendo Sigue construyendo No, pero eso no Eso tenías que haberlo convertido en cuatro de madera ¿Qué dices? Sí, eso lo metes Ah, era tronco tío Sí, pues Claro Vete y coge un tronco rápido ¿Tienes un hacha? Tengo, espérate que tengo Vale Ahí está Me queda uno más, eh Un cubo Vale, ponlo Ponlo y llegas saltando Si lo pones saltando llegas Perfecto Vale, coge carrera y salta Vale Ahí está, vamos Casi me cuero tú A hincharte, venga Píllate todo lo que te falte Arco, flechas, de todo Eh, vale Flechas, ping-pang Manzana Tampoco de las que necesito muchas cosas Prepáratelo El arco y la espada Porque, mira Intenta dispararle Intenta dispararle El arco rápido ¿Qué dices? Sí, sí A ver si le tiras ¿Dónde está? Ahí, adelante ¡Oh! ¡No! Tiene aimbot Tiene aimbot Tiene aimbot ese tío Asqueroso O sea, no le No, no, no O sea, puedes matarle Pero no tirarle O sea, cuando se acerque Le revientas a espadazos Y ya está Cuidado que te va a disparar Te está apuntando Eh, por cierto Tómate manzana dorada A ver, el otro ¿Dónde está el otro? Ah, mira Los otros dos están peleándose Detrás tuya Dios, se ha hecho Se ha hecho una casa, tío Ahí, o sea Tío, pero el pavo este Con el hack ¿Qué me dices, tío? Claro Se pueden matarlo a espadazos Básicamente O sea, flechazos también Pero que claro Que tendrías que darle Muchos flechazos Pero como es tan tramposo Ya no tengo flechas Eh, píllate ¿Tiene asco mío ya? Eh, no Pero tengo comida por aquí A ver, pues come Para que estés siempre a tope Eh A ver detrás ¿Cómo van? Se están peleando ¿Cómo se come el pescado? ¿No come? Los dos de atrás No puedo comer ¿El pescado? Simplemente clicando, tío Para comer No, no Creo que al estar lleno No puedo comer, eh Ah, o sea Ah, vale Si estás lleno no Vale, que viene Espérate Espérate Vale, a ver Construyete lo que te falta de camino O rompelo Realmente Cuidado Que me cuelo Es que hay aquí Agujero Ahí O sea, en ese caminito Estás en desventaja Porque él tiene a Inbot Vale, que viene O sea, realmente Si viene Tú no vayas hacia él Mejor que la pelea sea aquí Por lo del camino, ¿no? Claro Tú mejor que la pelea sea aquí Para reventar Quedan tres ¿El otro lo tienes vigilado? Sí, sí El otro está ahí setadísimo Déjalo que venga Déjalo que venga Y aquí ya le pegas Cuando esté aquí Sáquate la espada Sáquate la espada Ya, ya Espérate Es para que crea que tiene mejor espada que yo No tengo una espada que no te da tiempo La tengo, la tengo aquí al lado, ¿eh? Vale, vale, vale Venga Sal Sube Se va No, no, no Pero porque sabe que aquí le revientas Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene? Ahí, se ha metido el fuego Qué tonto Tú, 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 que me tira Dale, 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 dale Y... Vamos Dios Que me tira Qué empujón también, tío Cuidado, cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Ahí, ahí, pégala ahí Vale, se ha quemado Se ha quemado, apártate Vamos Se ha muerto, se ha muerto Hostia, y esto, espérate Aquí me tendré que ir Espérate, tienes que poner un cubo Justo... Justo, o sea Al lado de las piedras O sea, donde más alta está la lava Ahí, exacto Y otra al lado del baúl Al lado del cofre Al lado del cofre es donde empieza otra vez Donde está más alto Salta por encima ¿Lo ves? ¿Dónde te digo? Ahí Ahí está Perfecto Me he quemado No pasa nada, tómate una manzana dorada Por cierto No te quedan flechas, ¿no? ¿Has dicho? Creo que no Vale El otro está disparando Me está disparando flechas Mira, mira Pues sí, sí Recógelas 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 Y con eso puedes tirarle A ver si le das Si le das, lo tiras ¡Uuuh! Un poco más ¡Ni! ¡No! Más alto, más alto ¡No, pero más alto! ¡Más alto! ¡Bua! ¡Qué pena! Ya ha llegado, ya ha llegado Vale, pues... No me he quedado sin flechas, tío Joder, me ha faltado nada, ¿eh? Pues yo... O sea, a ver En equipo le revientas Eso ya te lo digo Así que vete hacia la isla si quieres Por la que ha venido Y ya pues a enfrentaros A enfrentaros a pazos Porque a pazos le revientas, ¿eh? ¿Vas a toque de comida y eso? Sí, tengo comida, seguro Vale O sea, pero ahora mismo estás curado y eso Vale, perfecto Tienes flechas, cuidado, ¿eh? Vale, perfecto Ahí está, buena Vale, vale, pues... Si te subes por el árbol Y vas por arriba Llegas a su isla Sí, pero ¿y si me pego un flechazo? Hombre, la cosa está en que... Hazte un murito ¿Entiendes? Hazte un muro ahí hasta arriba Vale, parece... A ver... ¿Se habrá gastado la flecha? Mira, está construyendo madera Sube, sube, sube ahora, sube ahora Sube para arriba ¿Puedes? LOL Aquí no puedo poner... Tiene, prepara la espada Vale, así, así... ¡Eh, cuidado! Que tiene flecha Vale, vale, cuidado, cuidado Hazte un muro, hazte un muro Ahí delante Hazte un muro de tres o cuatro de madera ¡No! ¡Cuidado! Vete detrás del árbol, vete detrás del árbol Detrás del árbol que te mata Recógete la... ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Pon la espada, la espada! ¿Dónde está? ¡Eh, te ha puesto lava! ¡Vete, vete, vete! ¡Te ha puesto lava! ¡Te ha puesto lava! ¡Vete de ahí, vete de ahí! ¡Que te ha puesto lava! ¡Vete a la isla de atrás! ¡Vete a la isla de atrás! ¡Ah, no, no! ¡Esa no, esa no! ¡A la de atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Madre, chaval! ¡Come, come, come! Para recuperarte Si te falta comida Creo que no Vale, vale, vale ¡Madre mía, chaval! Vale, pero aquí Sí que no tiene ventaja De altura O sea que... Si tiene, le revientas Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué son las flechas, tío? El problema Sí, sí Se le agotarán Tú tranquilo Vale, vale, vale Algún día tendrá que venir Madre mía Y tú vas acumulando flechas O sea que... De hecho, ahí si le das Le tiras a la lava, eh Creo yo Intenta recoger las flechas Me cago en todo lo que le menea, tío El cofre tiene una flecha Donde el cofre de tu derecha Hay una flecha Vale, acaba de desaparecer Nada, acaba de desaparecer Intenta tirarle Que se ha quedado sin flechas, creo Se ha quemado, se ha quemado ¿Qué hace? ¡Le he dado, le he dado! ¡Toma, toma! ¡Le he dado otra vez! ¡Se muere! Vale, vale, vale ¡Le he dado otra vez, le he dado otra vez! ¡Ha muerto! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, compañero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Flipa, tú! ¡Madre mía! Pero como, encima Ha caído en su propia trampa O sea, te ha puesto ahí todo el fuego Y se ha quemado entero, eh Agüita ¡Guachaba! Bueno, chavales Pues nada, si os ha gustado Reventadle el botón de like Eh... Aquí tenéis He ganado solo tres partidas hasta ahora Eh... Bueno Bueno, nada mal Está bastante bien, eh Para ponerme a grabar y sacármela Ha sido ahí Encima, sin tu ayuda Ferdupilo ¿Qué te has caído a las mías de cambio? Bueno, chavales Pues nada Reventadle el botón de like Favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!